... Seguimos en Algo Queda, 26 minutos pasaron de las 21. Vamos a estar en comunicación con Oscar Sago, legislador y candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Oscar, ¿cómo te va? Te habla Mauricio Jean Bartolomé. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Oscar, estamos analizando el contexto y la realidad actualidad de La Libertad Avanza y vemos que se están reuniendo, se les están acercando sindicalistas, se les están acercando partidos políticos, referentes de diferentes partidos políticos que quizás antes los veían como bichos raros, con todo respeto, esto dicho, obviamente. La pregunta es si los están empezando a tomar en serio realmente ahora. Mira, siempre uno tiene la esperanza que a uno lo tomen en serio siempre, no porque hoy estemos liderando las encuestas y hayamos salido primero en el tema de las elecciones de las PASO que fueron del 13 de agosto. En realidad uno tiene la expectativa de que uno viene haciendo hace rato, en mi caso hace rato que yo estoy involucrado en política, pero bueno, la verdad que no es que nos toman hoy porque creo que tenemos propuestas, porque creo que se dieron cuenta de que no somos loquitos sueltos, como nos llamaron, que íbamos a estar por debajo de los votos en blanco, etcétera, etcétera. Pero bueno, lamentablemente es la mala costumbre siempre de algunos y nos extraña de alguna gente que viene haciendo política hace muchísimo tiempo, son dirigentes políticos, diputados, senadores, exgobernadores, es todo, que nos hayan tomado de esa manera para bajarnos un poquito el precio. Pero bueno, son gajes del oficio que en algunos casos ya sabemos de dónde y por qué vienen, pero bueno, no importa, estamos para seguir trabajando y para sentarnos con toda la gente. Seguramente no todos los que se acerquen a nosotros tienen ese pensamiento de nosotros. Personas que quizás no tenían en cuenta que íbamos a hacer una excelente elección, pero bueno, y que la gente verdaderamente estaba cansada. Y en ese acercamiento a diferentes sectores aparecen los sindicalistas, hasta se especuló que Javier Milei estuvo almorzando, cenando en un reconocido restaurante de Puerto Madero con Luis Barrio Nuevo. ¿Se reunieron finalmente o no? Mirá, no te lo puedo, eso no te lo puedo contestar porque la verdad que no, de eso no tengo nada, ningún tipo de información. Pero más allá de este evento puntual... Con quien estás hablando fue un dirigente sindical. Claro. Así que yo fui tesorero y secretario a punto del sindicato de gas. Exactamente, digo, pero más allá de este hecho... A ver, se está juntando con sindicalistas, se junta conmigo hace más de cinco años. Así que, en realidad es eso y yo tengo diálogo permanente con muchos dirigentes del sindicalismo que fueron compañeros míos, que he tenido y yo sigo recreatuando y juntándome y cruzando ideas y viendo temas laborales y etcétera, etcétera. Así que, no es nada nuevo. Por lo menos para mí y Javier lo sabe. Y yo, esa relación que tiene o que decís vos que fue un almuerzo con Barrio Nuevo no sabría decir nada porque no sé si fue o no fue. ¿Cómo es el equilibrio con los sindicalistas? Porque hace algunos días Pablo Moyano advirtió si llegaba a ganar Milei la presidencia. Hombre fuerte del sindicalismo. Digo, ¿cómo es el equilibrio que hace La Libertad Avanza con el sindicalismo? No, vamos a trabajar con todos los sectores y el sindicalismo no es solo Pablo Moyano. Y Pablo Moyano, no sé lo que habrá dicho o dejó de decir, pero bueno, nosotros estamos convencidos que vamos a trabajar para una Argentina mejor, para un convenio colectivo mucho mejor para cada gremio, para una reforma que sea seria, adecuada y que todo el mundo esté de acuerdo con las reformas que pensamos hacer que ya son son demasiado viejas en algunos casos, en otros no. Así que bueno, vamos a trabajar para el bien común de la sociedad. Sago, buenas noches. La saluda Maya Hastreblansky. Quería preguntarle, siguiendo el hilo de lo que está diciendo, ¿están pensando en sacar las indemnizaciones? No, 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 no estamos pensando por nada. Es todo mesa de trabajo que se van a hacer con los representantes sindicales. Esto no se va a hacer solamente en una mesa de trabajo que la hagamos, que la va a hacer el gobierno solamente con los de esta mesa. Va a haber una mesa de discusión, va a haber una mesa de charla, de discusión y se van a hablar de todo tipo. De lo nuevo, de lo viejo, y de lo que a futuro creemos que va a ser mejor para los trabajadores y para la sociedad en su conjunto. Así que no es que estamos pensando una cosa o no. Estamos pensando en la modernización permanentemente de todo. De cosas de que ya hace 50 años que ya están caducas. O sea que hay cosas que ya no funcionan más porque no funcionan más en el mundo. Y hay que renovarse permanentemente. Con ideas nuevas, con ideas renovables. Así que bueno, vamos a poner a todo en la mesa de discusión. Hay cosas que ya no funcionan más en los gremios y han dejado de funcionar en la mesa de discusiones. O sea que si no funcionan más porque ya no funcionan más, porque es malo, está mal. Y o sea que hay cosas que pueden modernizarse y hay cosas que se pueden mejorar y que seguramente, seguramente, va a ser un beneficio tanto. no sólo que el primer beneficiario va a ser el trabajador, sino los gremios y hasta el nivel de empresarial también lo va a mejorar. Y en este contexto, en este escenario, digo, lo más importante para el trabajador o una de las cosas más importantes es la guita, el sueldo. ¿Cómo se resolverían las paritarias en un eventual gobierno de Javier Milay? No, todavía eso no está en discusión ni ha prestido. Por eso te digo, es una mesa de discusión que vamos a tener con los gremios, se va a tener en el sentido de todos los representantes de todos los trabajadores y donde tiene que estar el sector empresarial también, por supuesto. Y se va a tratar de hacer lo mejor para que cada trabajador que hoy está sufriendo hoy prácticamente el Ministerio de Trabajo no funciona. Es una mentira que está funcionando. Ahora, por lo que comenta, esta idea de sentarse a la mesa con líderes sindicales, entonces no son tan anticasta. ¿Y con quién te vas a sentar vos si no son? ¿Qué hago? Decímelo vos, como no son anticasta. No, bueno, hace un tiempo el discurso de la libertad avanza era imponer... En algún momento dijimos nosotros que vamos a cerrar el Ministerio de Trabajo, el Congreso de la Nación, todo, si es por eso vamos a cerrar todo, ¿no? No, no, pero en algún momento mi ley transmitía que quería hacer reformas profundas, digamos, y no necesariamente dialogadas. Vamos a poner la discusión las reformas profundas que se merecen hacer, pero eso no significa si hay un representante que está hace 40 años en un gremio y sus aspirados lo siguen alejando, ¿qué hago yo? No me siento porque creo yo que es casta. Yo le voy a proponer a esas personas, a esos dirigentes, una reforma. Sago, lo quería llevar a un tema muy relevante esta semana porque, bueno, usted es candidato a diputado nacional, actualmente es legislador porteño, y la legislatura fue escenario de una polémica muy profunda el lunes cuando la candidata vicepresidenta de la Libertad Avanza, Villarruel, organizó un acto para reivindicar a las víctimas del terrorismo, así se titulaba el acto, para reivindicar a las víctimas de Herpi Montoneros, y esto generó un repudio muy fuerte de la izquierda y de otros partidos políticos que entienden que se está abriendo la puerta a políticas de derechos humanos negacionistas de la última dictadura militar. Quería preguntarle primero si fue al acto y segundo cómo vivió esa escena que tuvo lugar ahí en la legislatura. Primero, de ninguna manera es negacionista. Negacionistas creo que son los que interrumpieron y por ejemplo en mi caso y en el caso de la candidata gobernadora Píparo no pudimos ingresar. Yo ingresé a la... hubiese estado adentro seguramente, hubiese participado, si hubiese podido entrar a una casa donde soy legislador y se me interrumpió el acceso. Punto uno. Así que si hablamos de negacionismo empiezan a tener un poquito más de... que la izquierda empieza a tener a tomar conciencia y empieza a tener las cosas que hace quienes son los negacionistas o no. Yo ingresé a las nueve de la mañana porque tenía reunión, tenía reunión de junta de ética, tenía reunión de comisión, volví a salir, tuve reuniones afuera, volví a entrar a las doce del mediodía, volví a salir a las doce de la tarde, cuando quise volver a ingresar a las cuatro, cuatro y media de la tarde, no me permitieron el ingreso porque no solo tenía un... había un anillo que estaba cerrado, vallado por la policía. Pero la izquierda hizo un anillo más grande que a cien metros y ciento cincuenta metros cerraron ellos y no les permitían el acceso a ninguna persona. En este caso al que les habla y en otro caso que fue público, un montón de público no pudo entrar, pero en este caso que yo que soy legislador de la casa y la diputada nacional Carolina Píparo también quiso ingresar para acceder al acto y no pudimos ingresar. Cuatro y media de la tarde hubiésemos participado. Y la verdad que era un acto que ya lo había hecho Victoria Villarroel, todos los años lo hacen, o casualidad que en este año se le ocurrió hacer una gran movilización y cercar todo lo que es la legislatura para no permitir el ingreso y verdaderamente los negacionistas yo pregunto quiénes son. Porque lo más democrático que hay es dejar que la ciudadanía porque Victoria Villarroel no es candidata a presidente sino una ciudadana se pueda expresar su pensamiento y el pensamiento de muchísimas personas en este caso conmigo también. Yo lo hubiese dicho a ellos yo lo hubiese dicho muchachos esto no es un acto democrático lo que ustedes están haciendo y nosotros lo único que queríamos expresar y decirle de última que el 22 de octubre hay una contienda electoral democrática y nosotros lo vamos a esperar en las urnas y que el pueblo hable. Sago, un colega del recinto Martino Campo dijo en esta radio que se estaba generando una grieta nueva dictadura y antidictadura ¿está de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso nosotros no somos dictadores y él no sé de qué lado se pone porque verdaderamente nosotros lo que estábamos haciendo es un acto democrático quizás él quiso decir que los que están con la dictadura son otros no nosotros nosotros lo único que íbamos a realizar un acto democrático como lo vino haciendo Victoria Villarroel los últimos tres o cuatro años que yo fui y participé yo participé los dos últimos años pero ella ya lo venía haciendo los dos últimos tres o cuatro años y es un acto democrático así que en verdad no sé a quién se refiere él quién está del lado de la dictadura nosotros seguramente estamos del lado de la democracia después del acto que causó resistencia en una parte de la sociedad habló Victoria Villarroel y dijo que Estela de Carlotto fue un personaje bastante siniestro para el país porque con ese cariz de abuelita buena justificó el terrorismo esto entre comillas esto fue lo que dijo Victoria Villarroel ¿suscribe estas palabras? la verdad que no la escuché y no puedo suscribir algo que no que no escuché y no no me hice eco de lo que ella dijo la verdad que no ahí no puedo contestar Sago la última ¿cómo se ve el 10 de diciembre? el 10 de diciembre yo me veo diputado nacional y Javier Milley veo que va a ser presidente de la República Argentina gracias un abrazo un abrazo por ustedes hablábamos con Oscar Sago legislador por la libertad avanza en la ciudad de Buenos Aires y candidato a diputado nacional también por la ciudad de Buenos Aires de Buenos Aires de Buenos Aires